La hegemonía estadounidense en el sistema mundo, que va de 1945 al 2020, esa temporalidad entra en crisis terminal. Eso hace que en medio de esta pandemia han ocurrido cosas muy significativas. Una de las cosas que ha ocurrido en medio de la pandemia es que China ha hecho una nacionalización vía el mercado de toda su economía. Es decir, todas las empresas transnacionales que estaban en territorio chino han sido compradas ahora por capital chino. Es decir, ahora los chinos controlan su economía de una manera soberana. Esa nacionalización vía el mercado ocurrió de la siguiente manera, con el crash de las bolsas en el mundo, como parte de esta pandemia, pero como parte de problemas profundos estructurales que venían de antes, sobre todo el tema de la deuda. El tema de la deuda es un tema que hemos estado siempre hablando de la deuda del tercer mundo y no nos damos cuenta de la bomba de tiempo que es la deuda del imperio americano, que es la más grande del mundo. Tanto la deuda federal del Estado americano como la deuda de los ciudadanos americanos, la deuda privada de los ciudadanos. Estamos hablando de que el Estado federal americano tiene una deuda arriba de 25 trillones con T de dólares y la deuda de los consumidores está en trillones con T. Entonces estamos hablando de una situación bastante explosiva porque no se sostiene ninguna economía consumiendo sin producir con una deuda que lo que hace es una huida hacia adelante. En todas las crisis anteriores, así de crash en Wall Street del 87, del 97, 98, luego del 2008, siempre la solución que daba el imperio americano era venta de bonos, venta de endeudarse más para con esa deuda. Entonces financiar al 1 por ciento. Entonces distribuyen el botín, ¿no? Que son trillones de dólares que los imprimen en papel moneda en el tesoro americano, en el banco de la reserva imprime papel sin ninguna, sin ningún sostenimiento en oro o plata o nada. Eso es puro papel. Entonces lo distribuye entre el 1 por ciento para salvar sus industrias, para salvar a Wall Street, etcétera. Pero esa solución se ha agotado. Y se ha agotado porque si se fijan en las últimas semanas están tirándole al mercado de valores de Wall Street trillones de dólares con T, de papel que han imprimido y igual las bolsas se siguen cayendo.